¿Qué es el Bachillerato de Excelente? Algunos de los alumnos que han demostrado más aptitudes y más afán de aprender durante los años de secundaria y también para servir de ensayo de modo que poco a poco en otros institutos de la Comunidad de Madrid se puedan crear aulas de excelencia para impartir los estudios de bachillerato de una manera similar a como se imparten aquí. Todos los que estáis aquí ya habéis demostrado vuestros méritos y por eso a mí como Presidenta de la Comunidad de Madrid a título personal y en nombre de los madrileños me corresponde felicitaros. Y nosotros desde la Comunidad de Madrid lo que hemos querido es que haya un centro público que enseñe al máximo nivel para que los mejores estudiantes tengan la oportunidad de aprender, como lo hacen los alumnos de las mejores public schools inglesas, los mejores lysees franceses o los mejores gimnasiums alemanes. Enhorabuena por estar aquí, mis mejores deseos para vuestro futuro y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.